¡Hey! Aquí de nuevo con la Sanse Online. Bueno, ya he posteado otro video en el que hay unas piezas también que son muy interesantes muchas piezas recujadas en aluminio también hay algunas que se han vendido otras que no pero te puedes comunicar al facebook eduardo cortés y hablamos y negociamos esta la pudieron ver en ese vídeo también tenemos esta otra que la pudieron ver en el vídeo también esta otra pieza que está aquí es un nicho donde está la virgen adentro recuerda la sanse online solamente me puede buscar eduardo cortés en facebook por su viento estoy vaando tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando